Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos mis seguidores, a través de este video y dadas las últimas declaraciones que emitió la revista de espectáculos Telenotas, quiero decir que es verdad, solo que quiero aclarar que nunca fui amante del señor Carlos Alberto Cruz, ex esposo de la actriz Itati Cantoral, como se ha difundido en otros medios de comunicación. Bueno, reitero que lo conocí dos años después del divorcio con su esposa y tuvimos una relación de pocos meses, lo cual dio por resultado un embarazo inesperado. Mismo del que no quiso hacerse responsable, obligándome a interrumpirlo, aclaro, él no me brindó ningún apoyo económico ni moral. Hoy después de haber vivido esta experiencia incómoda, dolorosa en mi vida, quiero expresar que si bien se me ha juzgado por haberlo conocido a través de una aplicación y se me ha tachado de mil maneras, quiero decir que este caso no solamente debe tomarse como un error, sino como una experiencia de vida para miles de chicas que como yo se encuentran o han vivido una situación similar. Como mujer me ilusioné, me equivoqué, pero estoy aquí afrontando mi error y pidiendo que tomemos conciencia de lo que puede llegar a ocurrir en este círculo de aplicaciones, no solo para chicas, sino también para chicos, sobre todo para conocer personas. Si bien soy un caso que ha podido contarlo porque tuve el valor, pero estoy segura que hay muchas chicas que no saben cómo poner un alto, porque a veces es difícil, pero se puede si tienes el valor. Miremos esto más allá de una nota amarillista o qué personas están involucradas. Más allá de una figura pública, somos personas y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos para no volverlos a repetir y espero que compartirlo a través de mi historia me permita ayudar a quien esté viviendo algo similar y que no todo por amor acepte algunas situaciones o por cariño. Por su atención, muchas gracias y gracias de corazón a todos mis amigos y familiares que se han preocupado por mí. Los amo.